Hola paloncitos Ahorita vamos a picar las papas para la segunda receta ¿De qué va a tratar la receta ahora? Está bien loca Está loca Sí, esta lleva papas, chorizo y un montón de cosas Hola mis gorditas Allí van a estar bien preciosos chulos Bueno, entonces ¿Cómo se llaman las papas? ¿Cuál es el nombre de la receta niña? No, no te dije que estás loca Papas locas también Hoy venimos locos Está loca Está bien toda la gente Es que lleva de todo, entonces por eso es loca Igual que la suya Hasta la que Ana está haciendo Sí, todos somos locos Es que ella como es loca decide hacer todo loco Bueno, entonces ahorita vamos a esperar que peleen las papas Que tenga los demás ingredientes que va a ocupar ¿Qué es lo que vas a ocupar? Chorizo, papas y un montón de cosas No escucho Fatima Chorizo, papas y un montón de cosas ¿Cómo qué cosas? Eso es muy bien Que bien Se voy a tomar ¿De qué más? Lo primero que encontré es la vaca Ajá, pues es loca Bueno, entonces nosotros vamos a la que tenga lista la muchacha Ahorita vamos a poner a freír la papa Una papa loca Ya la pelaste Ya la pelamos Ahí está el chorizo que sigue después Eso, ahí va ¿Viste? Maicil ¿Para los pollos? Bueno, gente, vamos a seguir, ¿verdad? Este, vamos a seguir con las recetas Después que le dices al chorizo, ¿qué más lo va a agregar? Solo eso Luego voy a picar lechuga Y este... ¿Por qué no hacer las otras rapiditas aquí mismo también? Las dos Ajá Preparar los otros materiales Pues es que estas van a hacer rapiditas como con chorizo, ¿verdad? Ajá ¿Y las otras? Ajá ¿Y las otras? ¿Y las otras cómo van a hacer? Van a hacer con este... Con jamón Vaya a hacer con... Ketchup Y se me olvidó cómo hacían los otros ¿Pero qué le vas a echar adentro? Jamón O tú lo vas a montar loco Y ahora estoy haciendo recetas locas, ¿qué te dije? Ajá Hasta la que consigue Ahí van hirviendo Entonces nos vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando ella esté preparando lo otro Porque esta va a ser de una rapidito Va a preparar los otros ingredientes para otra rapidito Si se pregunta por qué está sola la Katrin Porque ella dijo la vez pasada que con mucha gente No sé Ajá Se me caía mal por tener con mucha gente Tampoco Tampoco Bueno, aquí van a preparar una salsa que va a ir acompañada con la rapidita Aquí tenemos la lechuga picada La salsa va a llevar aguacate, ¿qué más? Limón y sal Limón y sal Solo va a machacar Ajá Para cual, para eso En la próxima una de 10 recetas y la van a hacer así fácil A la próxima le puedo decir que tiene una sopa de res, una sopa mandongo Una sopa de pata Así es como regañan a la señora, a la señorita Es que también solo recetas fáciles traen Las mías no eran tan fáciles Estaban regañando Estaban inventando Así es esa noche Sí, chambroso Vaya, este Miren Se ve bien Obvio Cuando tengan Están cocinando Traten de no tener celulares Les cae algo caliente Se les va a arruinar ¿Verdad, Díaz, Fátima? Ajá Eso me voy yo Ay, hija, apurate Te ayudo Pues si no le vas a arruinar Eso No apure pues O el huevo Le vas a echar huevo a eso Sí, ahí se lo voy a Pero primero echarle un poquito de aceite Abajo No, pero ahorita Por eso Le quería hacer la otra Para que termine de hacer eso Primero Que te vamos a estar probando Va Doña Paciencia Le voy a decir Cómo cocina la Fátima Después le digo Cómo cocina la Sushi Se me olvidó No, ahorita voy a imitar a la Susana De veras que yo no sé Cuando la Fátima se caminó No viene nada Ahora voy a imitar a la Caterine La Caterine trate de hacer todo rápido Pero Se pierde Se le va a la onda Ah, también esto Ah, sí, eso también Bueno, ya Ya están por huevo La niña, ¿verdad? Ahora es que la vamos a meter ahí Yo creo que Yo no me acuerdo Hija, te va a explotar el teléfono Ahí van los ¿Ves? Bueno, ya le voy a soltar la esposa Para ponerse el arma Un golpeador Se lo dejó crudo Ya no se ha dicho ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Encima de queso? Dos Sí, yo que he quedado entero Le voy a poner Hombre, sí Es casi Son los pedacitos No, nada Nada No, nada Ya, sí, nada Ya, sí Me caemos de cocina No, ya Ya me mandaron ¿Dónde está? Ya estuvo Ya era perdida Ah Mami, ya tenía Así, ahora la galleta la hizo Es que está bien Es que está bien Es que está bien Este Y yo muchas gracias Regañando Ya me voy Porque aquí no me quieren Vaya Y ahí me estaba ¿Qué ayuda? No, no No, no, no Ya no, no, no Ya no me lo han dejado Ya no me lo han dejado No, no, no me ayudan Va Ahora es que hizo había traído recetas locas como van a quedar bueno ya está la niña Fátima aquí poniéndole la lechuga lo que acaba de hacer en la cacerola ¿cómo se llama esto? la gringa loca la lechuga puede cortarla así o más gruesa o entera puede ponerla en una hoja una hoja está buena prepara las otras hijas rápido porque mire y el tiempo está pasando de verdad de verdad procede la otra que son rapiditas y esas no van a ir calentadas van fritas fritadas vamos a acceder al fuego para el barrio un poco va a estar la cacerola aquí le echo un poquito de aceite un poquito de aceite no arriba y el maicí y el maicí de las focucas igual no va a ser mucho son los ratitos si no se joden el fracaso pero si vamos a hacer un poquito de madrid a la lechuga por eso si tuviera un concurso de chat vos serías la primera que estuvieras fuera para el café en la primera ronda yo creo que con solo el verde el placer ya lo elimino vayanse es que la niña mucho ayuda a mi me gusta hacer las cosas bien y con paciencia el problema es que el tiempo los videos no nos dan mucho tiempo nos dicen haciendo unas cosas haciendo otras me chibolaban me mandaban a las cingales no, ¿saben cuáles? la primera que menos me ayudó yo la vi que sí les ayudé ah usted les ayudó pero la otra era un poquito difícil las recetas que han traído son fáciles va, ahora les voy a decir una cosa ¿qué le iba a decir? más paja a mí me está paja algo iba a decir ahorita algo que es importante cuando me recuerden les aviso pues es protección bueno ya estuvieron las rapiditis aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos la tía Paola demasiado desgraciado eso quería eso es corto eso de los agujeros ya verlo lo que tal vez que se lo hayan citado pero mira de verga de yance de verga de verga la Fátima no quería enseñarnos que le comoda ella taparla con la lechuga está bueno vaya pero ya estuvo la receta le echamos crema sí amerita para el que adorna no tampoco es que es crema gruesa este gran huella que le aviento como casi lo anda ya sabe ya viene el 14 regale recibe bueno aquí tenemos la rapidita esta es especial porque quedo sola voy era yo en la escuela estaba pasando ahí uno solo de la para que te esté baby con esto hemos finalizado la receta nosotros ahora sí puedo decir se ve rico porque los apaguetes no me gustaron de todo estaba mal así de sincera es que le hubieran echado la salsa ranchera es que hay pasta blanca hay pasta blanca y hay pasta roja pero esto sí esto de mira es rico se lo recomendamos ahí en nueva receta ahora se mandó a la niña en Fátima aunque se lleve horas años milenios también con esto finalizamos porque se bien que nada le cuesta saludos y bendiciones saludos ay yo ya mordiendo con la muera con la muera gracias